Por cierto que este viernes se presenta en el marco de la Feria del Libro de Sevilla siete piezas de teatro breve, este libro que firman pues siete autores Elena Marqués, José Carlos Carmona, Vicente Marcos, José Luis Ordóñez, Sandra Fernández Pedro Pablo Picasso y María Zaragoza Se va a presentar entre las nueve y las diez de la noche con la presencia del propio José Carlos Carmona y Elena Marqués dos de sus autores, curiosamente el editor, tú eres editor de estos José Luis Eso he tenido yo el placer de editarlo y prologarlo, y prologarlo también Y entonces estaré firmando libro, por si alguien quiere pasarse a que le firme El viernes, ¿no? El viernes a las nueve de la noche Bueno, el viernes lo volvemos a recordar Oye, y es una hora maravillosa porque con el calor que hace y se da una vuelta por la Feria del Libro de Sevilla a las nueve de la noche creo que está muy bien Pues hoy tenemos, arrancamos con una mujer, que ya era hora, ¿verdad? Vamos a empezar la efeméride, por así decirlo, con una mujer que nacía tal día como hoy, un 23 de mayo, en Kentucky y lleva por nombre Rosemary Clooney Es una cantante americana muy famosa en los años 50 Bueno, pues hemos empezado con una cantante y actriz norteamericana con la tía de George Clooney, ¿verdad? Que esto nos lleva ahí por Tarantino y por urgencias y tal y vamos a acabar con una conexión hispana, ¿no? Y si la hacemos andaluza, pues casi que mejor, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de una cantante y una actriz andaluza que nos cae mucho más cerca, que es Nerea Cordero que es una sevillana que lleva ya muchos años viviendo en Granada y que ahora tiene un nuevo proyecto que se llama Mía Lam y que el primer espectáculo que tienen es Reinvention Tour ha estado esta primavera en el Teatro Alhambra ahora van a Madrid y creo que en julio regresan a Granada ¿Pero qué hace esto? Porque yo os cuento aquí muchas cosas ¿Y qué es lo que hace este espectáculo y qué hace Nerea Cordero? Pues hace de todo, ¿no? Hace una mezcla de jazz, de swing, de coreografía, de humor Yo creo que es mejor que escuchemos esto que tiene un pequeño guiño cinematográfico que creo que a Pepe da Rosa le va a gustar mucho Hombre, por favor, Riz Qué bonito Para mí Olivia Newton-John en Gris es un referente a seguir en la vida Sandy es el símbolo transformador de la mujer del siglo XXI Sandy es mi faro, Sandy es mi guía, Sandy lo consigue, Sandy cambia de piel Claro, que tener una amiga peluquera ayuda Pues, bueno, el espectáculo que tiene es una maravilla de humor, de versiones americanas, de canciones Yo quiero verlo De todo, bueno, pues estuvo en el Teatro Alhambra llenándolo, ahora va a Madrid Pero creo que los que viven en Granada tendrán suerte porque en verano creo que va a volver Bueno, y hay que decir que yo creo que las grandes artistas como Nerea Cordero Lo bordan en los grandes sitios, en los grandes teatros y tal Pero hace lo que hacen los grandes, que también cantan bien en un rincón de una calle, en un bar Y hasta en una librería, ¿no? Como el pasado jueves en la librería, en una librería granadina Con nombre de pintor malagueño Donde se leyó, se hizo una lectura dramatizada de una obra de un escritor malagueño Como José Carlos Carmona De Pereza Eterna, que está incluida en siete piezas de teatro breve Y cuando acabamos la presentación allí, pues con Jesús Lenz, por cierto Que estaba allí presentando todo el acto Ella junto a un actor que se llama Daniel Bengoetchea Llegamos al tramo final de la obra de José Carlos Carmona Que como él bien sabe, hay una pequeña canción Y el público que había, que había bastante público al final de la librería Picasso Pues estamos allí todos atentos y de repente escuchamos esto El que crea está muy solo y perdido también Un coloso, un villano ¿Quién me iba a querer? Voy presionando, quiero hincharnos Sé que va a suceder Bueno, bueno, un momentazo, ¿no? La carne de gallina Un coloso Que explote Que explote De una De una Bueno, es que nos quedamos sin palabras aquí Poderío, poderío Nos quedamos así diciendo, bueno, qué espectáculo De hecho nos quedamos, ¿sabes cómo nos quedamos? Nos quedamos como si estuviéramos En el cielo Pero claro, en mis obras Como estaba previsto que lo cantara un actor Que no supiera cantar muy bien La réplica era Vaya, un dios existencialista Y que canta fatal Cambiamos esa línea Cambiamos esa línea ¿Cómo se puede empezar Hablando de la tita La señora tita De George Clooney Y terminar hablando De Nerea Cordero Una actriz andaluza Y que todo esto tenga sentido Y la son Esto solo puede pasar en el comité de sabios Del público de Canal Sur Radio Oh, I love to climb a mountain And to reach the highest peak